El Esplandor, voz del comercio de la comunidad, celebra en grande 16 años de éxitos en el periodismo escrito dominicano. 16 años llevando información objetiva y precisa. El Esplandor, comprometido con las luchas de la población, 16 años siendo el mejor. Para su publicidad en esta edición coleccionable, llame ahora 809-525-8428 y 829-257-6581. El Esplandor, día a día, escribiendo la historia de los hechos que se producen aquí y en todo el país.